Estoy terminando de cortar un pan francés en rodajitas porque es parte de nuestra receta de hoy, que es algo sumamente sencillo. Son brochetas o crostinos, si quieres llamarle así, aquí estamos de los más internacionales, de camarones. Para nuestra receta necesitamos una flauta de pan francés y la vamos a cortar en 24 rodajitas. Cada rodajita debe tener media pulgada de grosor. Así que ya cortadas las rodajitas, vamos entonces a decirles cuál es el resto de la lista de ingredientes. Tenemos por aquí 8 onzas o lo que es lo mismo, un cuarto de kilo de camarones cocidos bien picaditos. Una taza de queso mozzarella rallado, pero fíjense bien que el queso tiene que ser sin grasa o queso light. Además de eso, 3 cuartos de taza de tomatillos picados en trocitos bien pequeños. 3 cuartos de taza de espinaca verde picadita bien pequeña. Y tenemos también 1 cuarto de taza de cebollitas picadas bien pequeñitas. Yo combiné dos tipos de cebollas para colorido, pero usted puede usar la que quiera. Además de eso, tenemos una cucharadita de ajo machacadito o ajo picadito bien pequeño. Tenemos una cucharadita de orégano. Y tenemos un cubito de pollo. Y además de eso, un cuarto de taza de agua para disolver el cubito de pollo. En un horno precalentado a 300 grados Fahrenheit o lo que es lo mismo, 177 grados centígrados, vamos a poner nuestras rodajitas de pan a que se tuesten. Y esto hay que tener mucho cuidado y estarlas vigilando, no se vayan a pasar. Vamos a calentar un poquito de agua para disolver nuestro cubito de pollo. Y eso es lo que va a sustituir el aceite en un sofrito común y corriente, que usted sabe que eso es el secreto del sofrito de la cocina sin grasa. Es decir, que en vez de utilizar aceite de oliva, echamos esto y dejamos que se vaya disolviendo a medida que el agua se calienta. Aquí ya va empezando a disolverse. Y entonces echamos los ingredientes que vamos a sofreír aquí adentro. Bien, como ven, se nos ha reducido bastante el líquido, pero si usted quiere andar más rápido, puede también sacarle el líquido con un cucharón hasta que tenga la cantidad deseada. Vamos entonces a echar la espinaca fresca, los tomatillos, que como el tomate tiene mucha agua, va a volverle a devolver parte del líquido que se nos fue en el hervor o en el que le quitamos. Así que ahora, de nuevo, revolvemos para que esto se impregne bien hasta que los tomatillos se hayan puesto más suavecitos. Y en lo que los tomates se van ablandando, echamos también el orégano. Para mí el orégano es una de las especias favoritas. Siempre le da un sabor riquísimo a cualquier cosa. Si quieren, apláctelos un poquitito mientras se hacen, porque la idea es que los tomatitos queden casi desmenuzados. Y esto se ya está oliendo riquísimo. Bueno, en este momento que ya ven que están los tomates bien suavecitos, vamos a echar los camarones. Pero esto no es nada más que un momentito para que los camarones se impregnen en el sabor de lo que tenemos en el sartén. Acuérdense que ya los camarones estaban cocidos y no es bueno recocinarlos demasiado. Simplemente revolvemos bien toda nuestra mezcla y ya las tostaditas deben estar listas. Así que vamos a sacar esto del fuego para ir a buscar las tostadas. Y como ven, ya nuestras rodajitas de pan están tostaditas y listas. Y ahora las vamos a rellenar con la mezcla que tenemos en la olla. Y vamos a poner nuestra ollita por aquí y vamos a ponerle un poquito con una cucharita a cada una. Y luego le ponemos un puñadito de queso mozzarella y se lo apretamos un poquito por arriba. Y así vamos rellenando todas las rodajitas hasta tenerlas todas completas. Y tenemos en este momento, es decir, en el momento que volvamos a poner la bandeja al horno, que es subirle la temperatura al horno para que el queso se pueda derretir enseguida. Vamos a ponerle, queremos que todas queden con un poquitico de camarones y un poquitico de tomate. Bueno, ya le pusimos el quesito a nuestra última rodaja. Y entonces vamos de nuevo a meterlo al horno. Pero esta vez vamos a subir el horno a 400 grados Fahrenheit o 204 grados centígrados. Para que solamente nos dé el calor suficiente para que el queso se derrite enseguida, porque ya lo demás está cocinado y tostado. Así que con el permiso. Y ya están nuestros crostinos de camarones. Ya tenemos nuestra primera bandejita. Han quedado riquísimos. Como para bailar una tarantela, se los van a quitar de la bandeja. Y lo mejor es que cada crostino tiene 22 calorías y 0.2 gramos de grasa. Es decir, técnicamente no tiene grasa. Así que, buen apetito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!